Música No hace falta que me digas si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor que poco a poco se ha extinguido Si dices que te vas y a qué más puedo hacer Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Si dices que te vas y a qué más puedo hacer Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando dejas a mi corazón Por lo que has hecho no guardo rencor Y aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré No, 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 mi amor Adiós amor, adiós, 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 amor Adiós amor, adiós, 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 amor Adiós, 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 amor Oye, ¿cómo lo dices? No, 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 mi amor Adiós, amor, adiós, 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 amor Adiós, amor, adiós, 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 amor Adiós, amor Oye, ¿cómo dicen los canarios del Perú? Suena ¡No, no, 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 no! No hace falta que me digas si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor que poco a poco se ha instigido Si dices que te vas, ya qué más puedo hacer Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Si dices que te vas, ya qué más puedo hacer Aquí me quedaré esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando dejas a mi corazón Por lo que sea yo no guardo rencor Y aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré No, 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 mi amor Adiós amor, adiós, 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 amor Adiós amor, adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Gracias por ver el video.